Las condiciones climatológicas que durante la mañana de este miércoles prevalecieron en una parte de la región sureste de la entidad obligó a que el vuelo 246 procedente de la Ciudad de México a Saltillo registrara un retraso de dos horas. Una buena cantidad de viajeros quedaron prácticamente varados por más de tres horas en la terminal aérea, mostrando su malestar por estos retrasos que indudablemente les perjudican al modificar el horario de sus actividades a realizar en la capital de la república. Como hasta el momento sucede la empresa que da el servicio entre esta capital y la Ciudad de México, ninguna cortesía se dio a los clientes, tan solo se les avisó por los altavoces del aeropuerto del retraso del vuelo, con lo cual continúa la misma dinámica a pesar del nuevo ordenamiento aprobado recientemente en la Cámara de Diputados de sancionar a las empresas aeronáuticas cuando el retraso de su vuelo no plenamente justificado, además de que se tienen que dar alguna atención a sus viajeros para ser más ligera a su espera en tanto toman otro vuelo que los lleve a su destino. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.